Human Design Lab, el laboratorio de experiencias de HDO, presenta Mindspak Experience, design your mind En esta vida, nada tiene sentido si no motiva las emociones y excita las sensaciones Generar experiencias únicas y memorables para el usuario es el objetivo de cualquier proyecto de innovación Mindspak Experience es el tercer módulo de Mindspak En esta etapa, los Design Thinkers aprenderán a diseñar experiencias de servicio centradas en la persona El Kit Experience contiene las herramientas necesarias para ofrecer a los usuarios experiencias inigualables Al ayudarles a identificar el valor del Design Thinking en casos de éxito de diseño de experiencias Conocer el modelo de User Experience Design Aplicar las herramientas principales de la metodología Diseñar el prototipo de un modelo de servicio Y testear el prototipo con usuarios reales Para iterar en el perfeccionamiento de la experiencia El Design Thinking es el generador de experiencias extraordinarias HDO, Design Thinking centrado en la persona El Deportivo de la Universidad 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 de